Bueno, muy buena tarde los amigos, vamos a pegar un buen ensayo en Parate. Saludos a los amigos del interior, de todos lados, así que estamos aquí practicando un poco, así que vamos con esta samba, ¡Yango! De nuevo soy de vuelta, después de larga ausencia, igual que la carlandea que asota el vendaval, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, y de mis en tus ranchos, a orillas del camino, a donde los castiles tejieron en alta, al pie del cariño, con la luna en la cual pasa, en lo que se denata en la creta de Chauzán, y traigo mil canciones como leñita seca, recuerdo de fogones que invitan a matear, la luz que alumbra, la luz que alumbra de mi oscuridad, acércate a la creta, sombra dueña de vida, sos mi luna caudera, que me besa, acércate a la creta, sombra dueña de vida, sos mi luna caudera, que me besa el Señor.